Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Espero que te encuentres bien. Es importante que cuides tu salud. Un saludo cordial de tu profesor Roger Pérez, docente del área de química. Hoy estaremos aprendiendo sobre composición porcentual en fórmulas químicas. Pero es importante observar las cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol. Este alcohol al 70%. Si observamos, cada producto siempre tiene porcentajes de algún determinado producto. Por ejemplo, acá tenemos otro producto. Clorixidina al 2%. Acá tenemos otro producto que en su etiqueta dice que elimina el 99.9%. Entonces, siempre hablamos de porcentajes. Por ejemplo, acá tenemos una banana o un plátano. Esta banana o este plátano tiene un porcentaje, por ejemplo, de potasio. Tendrá un porcentaje de hidratos de carbono. Al igual que esta mandarina. Tiene un porcentaje de ácido cítrico. Tendrá un porcentaje de vitamina C o ácido ascórbico. Y tendrá también, como es dulce, tiene hidratos de carbono también. Este tiene aproximadamente 20% de hidratos de carbono. Esta mandarina tendrá aproximadamente un 13% de hidratos de carbono. Vamos a pelar esta mandarina. Una mandarina bastante refrescante y muy adecuada a esta época que hace frío. Es importante que tú puedas consumirlo. Pero si tú observas, tenemos un todo. Un todo en esta mandarina. Pero si yo lo voy partiendo, vamos a tener partes. Cada parte podemos expresarlo en porcentajes. Al igual que una banana. Podemos pelar la banana o el plátano. Y podemos partir al 50%. Y así podemos expresar. Pero hagamos algunos ejercicios para poder aprender todo sobre porcentajes en fórmulas químicas. Es importante tener el porcentaje de cada uno de los elementos de una fórmula química. Pero para poder calcular ese porcentaje, necesitamos hallar primero el peso molecular. ¿Cómo vamos a hallar el peso molecular? Ahora lo vamos a detallar un poco mejor. Nosotros tenemos unas tablas, tabla periódica, donde se encuentran todos los elementos químicos con sus pesos atómicos. En función a esta tabla, vamos a poder calcular el peso molecular. Vamos a iniciar calculando el porcentaje de cada elemento. O el porcentaje de hidrógeno. Podemos calcular el porcentaje de nitrógeno. Podemos calcular el porcentaje de oxígeno que tiene esta fórmula. Esta fórmula corresponde al ácido nítrico. Pero primero, debemos calcular el peso molecular. Y en función al peso molecular, estaremos calculando los demás porcentajes. Vamos a calcular el peso molecular. ¿Qué debemos hacer primero? Primero, es importante desglosar todos y cada uno de los elementos. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a buscar en nuestra tabla periódica cada uno de los elementos. Y ahí podemos observar que el hidrógeno tiene un valor de 1. El nitrógeno tendrá un valor de 14. El oxígeno tendrá un valor de 16. Pero eso no es todo. Una vez que utilizamos la tabla periódica, luego debemos relacionarlo con la fórmula. Y observamos nuestra fórmula. Y observamos los subíndices de acá. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en nuestra fórmula? Solamente 1. Por lo tanto, multiplicamos por 1. El nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? Solamente 1. De igual forma, multiplicamos por 1. En cambio, el oxígeno. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 3. Por lo tanto, multiplicamos por 3. 1 por 1 es 1. 14 por 1 es 14. 16 por 3 es 48. Y todo eso debemos sumarlo. Para esta parte tenemos que utilizar una calculadora científica. Porque con esto vas a poder hallar algunos valores. Sumar, multiplicar, sacar raíces, logaritmos y demás. ¿No? Que nos proponen. Pero en esta ocasión solamente vamos a hacer una pequeña suma. 1 más 14 más 48. Total, 63. Y hallamos el valor. 63 gramos mol. Perfecto. Ya tenemos parte de nuestro problema solucionado. Ahora les voy a enseñar la fórmula general de porcentaje. Siempre tienen problemas los estudiantes en cálculo de porcentajes. Pero ya verás que la fórmula es bastante sencilla y lo estaremos escribiendo acá. El porcentaje es igual, parcial, sobre total, por 100. Esa es la fórmula general del porcentaje. Esa fórmula se aplica en matemática, se aplica en física, se aplica en química, se aplica en la vida diaria en todo momento. Pero tenemos que adecuarlo. Lo vamos a adecuar a nuestro problema que tenemos ahora. Pero vamos a identificar. Acá tenemos valores. Esos valores son parciales. Pero la sumatoria es total. Eso quiere decir que el peso molecular será nuestro total. Podemos modificar incluso nuestra fórmula y podemos expresarla de la siguiente forma, más químicamente. Porcentaje, por decir, quiero calcular el porcentaje de hidrógeno. Porcentaje de hidrógeno será igual al peso atómico. Y hablamos del peso atómico que se encuentra en nuestras tablas periódicas. El peso atómico por el subíndice, dividido entre el total. ¿Y el total qué es? El peso molecular. Y todo multiplicado por 100. Eso nos va a dar el porcentaje. Vamos a calcular. Y vamos a hacerlo contigo. Si tú tienes ahí tu calculadora, vamos corriendo, agarra un lápiz y calculamos. Reemplazaremos primero los datos. Acá ya hemos hecho nuestro cálculo, que es 1, que es el valor del peso atómico por el subíndice. Por lo tanto, nuestro parcial total será 1. Por lo tanto, el porcentaje de hidrógeno será 1 dividido entre el peso molecular del ácido nítrico. De esa forma. Y multiplicamos por 100. Bien, agarramos nuestra calculadora y multiplicamos 1 dividido entre 63 igual por 100. Y tenemos un valor 1.58%. Y ese valor lo vamos a anotar, ¿no? Porcentaje de hidrógeno, 1.58. Entonces, ese valor es el valor de hidrógeno. Podemos expresar este valor en función al nitrógeno. Podemos expresar este valor en función al oxígeno. Por ejemplo, en los alcoholes que generalmente nos venden, tiene 70%. 70% de alcohol. El resto son otras sustancias. Acá dice 2%. 2% en clorixirina. Lo demás, el 98% que resta, son otras sustancias. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular nuevamente otro porcentaje, pero de manera más rápida. Lo vamos a hacer con el ácido sulfúrico. Este es el ácido sulfúrico. En la pregunta pueden indicarte. Calcule el porcentaje de azufre en el ácido sulfúrico. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el peso molecular. Lo vamos a hacer rápidamente. Ya sabemos que el hidrógeno tiene 1. Muy bien. Rápidamente lo vamos a hacer. Hidrógeno, 1. 1. Azufre. Si corres y ves tu tabla periódica. Muy bien. 32. El oxígeno ya hemos visto que es 16. Muy bien. Es importante que vayas memorizando los datos más habituales, que son oxígeno, hidrógeno, azufre, nitrógeno, sodio, potasio. Son hierro, son los elementos que generalmente siempre están interviniendo en todos los ejercicios. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Multiplicamos cada uno por el subíndice. El hidrógeno, subíndice, 2. Muy bien. Igual, 2. 32 por 1. 32. Luego, 16 por 4. ¿Cuánto es? 64. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos todo. Total, 98 gramos mol. 98 gramos mol. Ese es nuestro total. Ese 98 es nuestro total y podemos referirlo al azufre. Entonces, hacemos porcentaje de azufre. Sería igual a, tomamos nuestro dato, 32 dividido entre 98 por 100. Este dato es el que lo lleva a porcentaje. Agarramos nuestra calculadora, 32 dividido entre 98 por 100. 32.65. 32.65 por ciento de azufre que tiene este, esta molécula química. Estoy seguro que has podido aprender todo lo que es sobre porcentajes. Como se calcula, es muy importante que tú siempre observes los envases, observes los productos, qué porcentaje tiene de un determinado elemento. Entonces, ha sido un placer compartir este tiempo contigo y será hasta la próxima clase. Nos despedimos y no te olvides de darnos un like en la página de Educa Bolivia. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.